Hola, soy César de Andrés Vázquez y quiero mandar un saludo y desearle un feliz Navidad y projero de nuevo a todas las lecturas de la revista que existen, pasen al final, un beso. El cabalo para el nuevo es corraer con mi maleta por donde estoy, mientras voy comiendo mis 12 uvas y voy pidiendo todos mis deseos.